En el municipio de Jesús María se lleva a cabo la campaña Pro Lactancia. En el Centro de Salud del municipio de Jesús María se lleva a cabo la campaña de lactancia del 10 al 14 de agosto, esto con el fin de enseñar a las mujeres sobre la importancia que reviste la lactancia tanto para ellas como para sus hijos. La lactancia tiene como beneficio, se explica el Centro de Salud, para las madres los siguientes. Fortalece el vínculo con el bebé, previene la anemia, ahorra dinero y tiempo, además ayuda a recuperar el peso de la madre antes del embarazo, además de disminuir el cáncer de mama y ovario. Para el bebé tiene los siguientes beneficios, ayuda a que crezcan sanos y fuertes, previene enfermedades, mejora el desarrollo de la inteligencia del menor y apoya al bebé que se sienta seguro y a tener sobre todo buena salud. Es por esto que el municipio de Jesús María y el Centro de Salud han promovido esta campaña en los últimos días.